Un desfile súper importante del cierre de todo lo que fue el poncho, del evento de los ponchos y todo esto que me estuvieron contando que estuvo muy bueno, que la pasaron muy bien y que hasta se estiró como un día más, así que bueno, hoy el placer y el lujo de desfilar los ponchos de esta gente que tanto laburó y tanto trabajó y sonó. Bueno, ¿conocías vos Catamarca puntualmente? Sí, porque justamente viene la catamarqueña Valentina Andreani que es modelo también y es amiga, así que bueno, me ha traído y he conocido, he recorrido con su familia, así que un placer volver acá a la tierra esta. ¿Qué fue lo que más te atrapó, lo que más te gustó de Catamarca hasta ahora? Y me gusta mucho el paisaje, o sea, es como la canción de paisaje de Catamarca, la verdad que está muy bien hecha porque es lo que más llama la atención, el paisaje, y bueno, estar acá y ver alrededor montañas y todo el tiempo ves paisaje, cielo, el clima es súper lindo, así que sí, me gusta mucho Catamarca. Muy lindo. ¿Te gustaría volver en otra oportunidad? La verdad que sí, cuanto más eventos quieran hacer y nos quieran invitar, feliz de volver, así que un placer. Puntualmente, ¿sabés con qué prendas te va a tocar desfilar hoy a la noche? Bueno, hoy a la noche no solamente va a haber ponchos, sino que va a estar mezclado con diseñadores muy importantes, esta breza by Natalie Márquez, que es una diseñadora muy nueva y que es muy linda, y también va a estar María Górof, Marcelo Senra, van a ver, y Marcelo Senra va a estar en persona también, así que lo van a poder conocer a él también, y bueno, va a ser bastante, va a estar bueno el desfile, así que tienen que venir, tienen que, va a haber 250 sillas acá preparadas, esperándolos a todos, así que va a estar lindo, muy lindo. Gracias.